Cuando escuché que dijo los de estos, me acuerdo de mis cirugías de columna, dice mamá, pues yo cuántas no firmé, y en todas, al final decía, pues riesgo de, en todas las que te hicieron, en cualquier metida al quirófano, riesgo de. Pero como le gusta exagerar a esta señora de bolsillo, bueno, yo creo que se refiere a la carta de consentimiento informado, que pues básicamente es un documento que te hacen firmar todos, sin excepción, cuando nos vamos a someter a un procedimiento, ya sea médico, estético, de lo que sea. Pues sí, obviamente te tienes, se tienen ellos que asegurarse, perdón, que entendiste, pues los beneficios o lo que te van a hacer, mejor dicho, lo que te van a hacer, y también que estés consciente sobre los riesgos que puedas llegar a tener. Porque sí, pues a lo mejor, no sé, cualquiera, cualquiera sin excepción puede estar propenso a sufrir, no sé, alguna alergia, alguna situación que se salga de control, no sé, por ejemplo, en el caso de una cesárea, que haya una hemorragia que no se pueda controlar, que la persona caiga en un paro cardiorrespiratorio, dijera Yaneth, son muchísimas situaciones que se puedan ver involucradas y que pueden de alguna manera alterar el futuro de esa operación. Por lo tanto, bueno, el médico, los médicos tienen la obligación de informarte, como les digo, tanto lo bueno que vas a tener, los beneficios de esa cirugía, tal vez, pues que vas a estar mejor, que ya no te va a doler el corazoncito, este, o que te van a, pues vas a dar a luz, este, te tienen que indicar qué es lo que te van a hacer, que, bueno, no sé, no en todos lados, pero sí te dicen, este, bajo qué anestesia te van a poner, este, bla, 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 y también los futuros riesgos, este, al menos yo en mi caso, intervenciones quirúrgicas como tal, he tenido solamente dos, gracias a Dios, este, no he sido muy enfermiza, que digamos, que fue, pues, digamos, cuando mi niña nació, que fue por cesárea, y bueno, pues yo estaba consciente, estaba mi esposito conmigo, pero, pues, no, pues, digamos que yo, yo tuve que firmar, este, porque, pues, yo iba consciente, como les digo, pues, estaba en mis cinco sentidos, entonces, pues, me tocó firmar, y claro que viene ahí, pues, no riesgo como muerte, o sea, en riesgo de muerte, no, sino, pues, te indican las complicaciones que podrías tener, este, y bueno, ¿cuál fue la otra? Bueno, también hace años la histerectomía, que les había dicho la parascópica, este, que también entré consciente, fue una cirugía ya también, como se dice, agendada, y, pues, yo firmé de responsable, pues, yo autoricé, este, también, pues, existía el riesgo y no pasa nada, incluso, bueno, debo de confesarles que soy un tanto, este, pues, un poco vanidosa con la cara, ya ven que la doctora María Psiquiatra me, pues, me infundó por ahí algunos miedos, algunos temores sobre algunos granos, algún acné que pudiera padecer, y, bueno, no, no me infundió miedo, eh, sino que sí soy muy especial con mi carita, me gusta consentirla, y, bueno, me he hecho muchísimos tratamientos, este, suelo irme por lo natural, pero, pues, últimamente he de confesarles que, que me gusta el IFU o el HAIFU, que, pues, bueno, es esta frecuencia, son frecuencias altas que te ponen como tal en la cara, bueno, en cualquier parte del cuerpo yo me lo hago en la cara, este, y, bueno, para hacerme yo ese procedimiento, también tengo que firmar una carta, este, pues, responsiva, yo me hago responsable, donde yo leo las complicaciones que puedo tener si no sigo los lineamientos médicos, eh, o, bueno, los lineamientos estéticos, este, y, pues, nada, se me hace increíble que esta señora, les digo que a todo le quiere sacar, eh, el máximo provecho para sentirse víctima, ya ven, a mi mamá le dijeron, mi mamá dice que ahí decía, bueno, carajo, ¿cómo va a saber tu mamá que decía eso si tu mamá no sabe ni leer ni escribir, Janet? Y yo no me, ahorita sí estoy medio así como, como temerosa porque ya estoy vieja, ya tengo 37 años, yo me siento viejita. Bueno, de que te sientes viejita, pues, claro, es evidente, eres una orgazana, no haces nada, pues, te pesa hasta para dar un paso, pero, ay, Dios mío, que no sea ridícula, ahora resulta que entre más grande, pues, eh, menos te pueden operar, ay, ahorita lo vamos a ver porque lo vuelvo a mencionar más adelante, pero, híjole, de verdad que esta señora empieza con su tono lastimero, con, eh, empezar a recordar, eh, simplemente vuelvo al mismo punto y nada más, porque, bueno, aquí ya llevamos casi la mitad de este directo del día 6 de abril del año 2023, pero, recordemos, a Janet solamente le van a quitar un molar y ya ahorita va a empezar a decir, bueno, ya dijo que, que este, que sus operaciones todas han sido con riesgo de muerte, ahorita va a empezar a decir que si su anestesia general, entonces, bueno, es que llegamos con una piedrita y, y vamos a terminar con una roca de, de dos toneladas, es increíble con esta mujer tan mentirosa. ¿Ya he pasado por muchas cosas? ¿Sí me han anestesiado generalmente? No, pues, me alegro que las, que las intervenciones quirúrgicas generalmente te hayan, te hayan, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, anestesiado, no me imagino aventarse una operación así sin anestesia. Yo creo que lo que quiso decir esta mujer ignorante es que la habían anestesiado de manera general y, pues, no, no es lo mismo, Yanisita. Me han hecho intervenciones quirúrgicas fuertes, hasta los once años dejé de operarme, de edad a los once. Me hicieron intervenciones quirúrgicas fuertes y, ya les digo, anestesia general, para hacerte una intervención quirúrgica. Recuerdo yo que ni siquiera te puedes enfermar de la garganta. Tenía que posponer mis cirugías a veces cuando me enfermaba de las anginas. Te dejan en ayuno más de cinco o seis horas, siete horas, inclusive. Te dejan en ayuno total para hacerte una intervención quirúrgica. Eh, ni te vayan a anestesiar generalmente. Y las que saben por esto me van a entender y me van a, a creer, ¿no? Pues, obviamente, que han pasado por esto. Y, efectivamente, este ayuno de siete horas, ocho horas aproximadamente, pues, tiene una razón de ser. Esta señora, pues, piensa que nada más ella o, o como que es única. Esto se hace a manera general. Generalmente, diría ella, no. A manera general, cualquier persona que se vea sometido a una intervención quirúrgica, este, donde van a utilizar anestesia total, o sea, que te van a dormir por completo, tienen que tener este ayuno. Y, bueno, básicamente, pues, es porque, pues, vamos a reducir el riesgo de que te puedas ahogar con, pues, con tus alimentos, con lo que tengas en el estómago. Al estar en este estado inconsciente, bueno, perdemos, digamos, el control de nuestro cuerpo. Hay válvulas, por llamarle de alguna manera, puertecitas que quedan abiertas. Y, pues, se nos puede regresar, les digo, pues, cualquier situación en cuestión del estómago, ya sean los ácidos, alimentos, se puede regresar por el esófago, puede incluso entrar hasta los pulmones, nos podemos ahogar. Este, pero les digo, pues, no es una situación propia de Janet, es básicamente en cualquier, cualquier, perdón, ser humano, incluso para también intervenir a los animales. Bueno, al menos, en mi caso, que sí he llevado perritos que han pasado por alguna situación médica, si también me los piden sin alimento, tienen que ir en ayuno, por lo menos ocho horas de ayuno también, cuando los van a dormir por completo. Entonces, este, pues, aquí le tengo a Janet la respuesta, porque es que debe de ir sin comer alimento, este, pues, porque yo creo que nada más eso se aprendió la señora. Cuando tú pasas una cirugía así, de tal manera, cuando hay anestesia general, porque hay generales cañones, como me dijo el doctor, ¿sabes? Cuando me acuerdo, todavía tengo vagos recuerdos cuando estaba en quirófano, me necesitamos a poner lechita, así en la venita, y si era blanca. Y ya, ni sentí, hasta cuando desperté, sentía como si me habían pateado, quién sabe cuántas, cuántas mulas, quién sabe cuántos carros me habían pasado por encima. Y eso que acababa de salir de la anestesia. No, y luego pasando las horas, ah, el dolor, ah, su mecha. No, está horrible, te remolía todos los huesos, así que te lo remolieron por dentro, así con una licuadora, y por dentro te tallaron los huesos, así como que te des... O sea, así te anduvieron acomodando como rompecabezas. Ah, si yo he pasado por tantos y ya con la edad y todo eso. ¿Por qué dicen que ya no me pueden operar de cualquier así anestesia general? ¿Por qué? Porque ya uno ya está grande y uno tiene un proceso degenerativo. Janet con 34 años y dice que ya no se puede operar porque pues ya está grande. Fíjense, les voy a platicar y van a decir qué mentirosa de ti. Sí, mi abuelita, la única que tengo, este, a la cual quiero mucho, adoro con el alma. Este, bueno, ella tiene más de 100 años y cuando tenía 91, este, pues se nos cayó. Bueno, a mí no, a mis tíos se les cayó, tuvo un accidente por ahí y se quebró la cadera. Los médicos, obviamente, pues no le daban muchos pronósticos de recuperación. O sea, aquí había de dos. Operarla con el riesgo, porque aparte mi abuelita es hipertensa, con el riesgo de que, pues, quedara ahí, no aguantara la cirugía, quedara ahí. O, este, pues, digo, ya de por sí ya habían dicho no, no va a quedar bien. O sea, sí va a mejorar a como está ahorita, este, pero pues ya no va a quedar así como estaba. O la otra, pues dejarla ahí en cama, tirada, con el dolor tal vez, con las molestias de, pues, depender por siempre de una persona, un asistente, los hijos, como quieran verlo. O sea, este, pues había como que opiniones divididas, perdón, había los que decían sí, hay que operarla. Había los que decían no, porque se nos va a quedar ahí, en la plancha. Este, y bueno, al final mi abuelita siempre ha sido una persona también muy, muy recia, muy dura. Pues dijo, no les voy a pedir opinión, pues soy yo, yo no quiero estar, este, pues, postrada. Todo, todo lo que me quede de vida, sean un año, un mes, una semana, en una cama. Este, mi abuelita nunca fue de estar, este, encerrada. Este, y pues ella dijo, pues no, o sea, yo digo que sí, pues que sea lo que Dios quiera, dijera Yaneth. Y pues bueno, eso como les digo fue, sí, hace como 12 años, pónganle ustedes. Y pues cortea, pues obviamente ya no quedó igual, este, pues anda en andadera, porque pues tienen, tienen cuidado mis tíos, mi mamá, este, los sobrinos, los nietos, todos tratan de estar ahí al pendiente. Este, pero pues digo, se levanta, tiene que estar ya, digamos que al cuidado de una persona. Pero, en sí, es bastante independiente, perdón, para la edad que tiene. Todavía camina, todavía, este, se levanta sola, va al baño. Este, digamos que todavía es bastante funcional, como les digo, para la edad que tiene. La operación que, a la que se vio expuesta, como les digo, pues ya está muy, muy chiquita. Ya está muy, este, ¿cómo se dice? Este, jorobarita es la palabra, este, pues sí, la, la columna como tal se va como enroscando, se va, este, doblando. Y, y bueno, pues digo, el que fuera grande mi abuelita de edad no fue un impedimento como para que no se pudiera operar. Como les comento, sí, obviamente, conforme va pasando la edad, aumenta tal vez el riesgo. Pero, sin embargo, pues también uno sopesa. En el caso de Janet, pues ella dice que a los 11 años de edad, ella ya no quiso saber más de cirugías, que porque, pues fue mucho el dolor, que porque ya no aguantó y ella decidió ya no operarse más. Bueno, y sin embargo, hoy por hoy la, la vemos quejándose. No, yo ya no me voy a recuperar. Pues yo creo que si hubiera tenido esa, ese ejemplo que quiere darle a los demás, esa motivación que hoy por hoy dice que les da a los demás, pues lo hubiera aplicado, perdón, desde, desde chiquita. Yo no le calculo más de dos cirugías, ¿eh? En cuestión de esto de, del, del hombro, de, de la columna. Porque, curiosamente, Janet dice que hasta los 11 años dejó de operarse. ¿Cómo? ¿Las otras operaciones no le dolieron? Ahora, había una amiguita que decía hace poquito, y tiene toda la razón, este, pues, Janet dice que desde los 8 años hasta los 11 años, tuvo estos procesos, estas intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando que fueron 3 años, de los cuales dice que tuvo 17 operaciones. Estamos hablando que más o menos por año debió de haber tenido 5 operaciones. 5.2 operaciones o, bueno, pónganle ustedes, en una tuvo 6, en otra tuvo 6 y en otra tuvo 5, para que hubieran sido las 17. En un año, que tenga 6 cirugías, exactamente en el mismo lugar, o sea, no es como que, pues, híjole, este año tuvo, pues, una operación en la pierna. Dentro de 3 meses le operaron el hombro. Bueno, tal vez, y solo tal vez se podría entender. Sin embargo, pues, es que estamos hablando que las 17 cirugías fueron en la columna, en la espalda, todas exactamente donde mismo, porque también hay que ver la cicatriz que tiene Janet, es una sola. De verdad, fueron 17 operaciones en una sola herida. Sí, bueno, para los que tengan más de 2 hijos y que hayan nacido por cesárea, hasta donde tengo entendido, no te pueden abrir, o sea, no pueden hacer la incisión en el mismo lugar donde te hicieron, por ejemplo, la primer cesárea. Tienen que hacer otro corte. Y, sobre todo, creo que son 2 años, o sea, desde que te hacen la primer cesárea y para que tú te embaraces y te puedas, digamos, que hacer de nuevo el procedimiento de la cesárea, me parece que son hasta 2 años que te debes de esperar, porque, pues, obviamente, hay que dejarle al cuerpo que se recupere por completo para que no haya, como tal, una complicación mayor. En el caso de la espalda, pues, obviamente, no me parece que haya, como tal, músculos. Es que en el vientre, pues, digamos que hay diferentes capas de piel, pero aparte recordemos que hay músculo, el músculo lo cortan como tal. En el caso del embarazo, se ensanchan las caderas, tienen que llegar otra vez a, digamos, su lugar original, se tiene que reacomodar. En el caso de la espalda o de la columna, pues, obviamente, no sufre estos cambios, como un embarazo. Sin embargo, pues, sí, también hay que darle recuperación al cuerpo. Tiene que acabarse, como les digo, de regenerar la piel, las diferentes capas que haya. ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, por lo menos 6 meses, de unos 5 a 6 meses. Y, bueno, esto, en el lado supuesto caso, que haya sido así, operación tras operación, no le pueden hacer el corte en el mismo lugar, porque la piel se va haciendo, pues, más delgadita. Entonces, bueno, aquí hay otra mentirita más, una mentirita piadausa, ahorita hablando de las operaciones de Janet, este, pues, no, les digo, no creo que hayan sido más de dos, y ya me estoy exagerando, porque volvemos al mismo punto. En tres años, ella dice que tuvo 17 operaciones, en el mismo lugar y por la misma causa. Entonces, pues, ahí se los dejo de tarea. Y sí, todos nos vamos, todos. Me dicen, ¿ya te asamos? Ay, ya estás dándole azúcar. Ya te vas a... Pues, dudo que alguien le haya dicho como tal, que si ya se va a morir, aunque, pues, sí, la señora Paula ha dicho, pues, para los días que le queda. Y también Janet lo ha dicho, entonces, pues, bueno, yo creo que en el caso de sus extractoras, dudo mucho que le hayan dicho así, de ya te vas a morir. Pues, yo creo que uno se queda aquí quietecita, esperando que el momento suceda, nada más. Este, no tiene por qué irlo a cantar. Este, sin embargo, como les digo, pues, la señora Paula, en varias ocasiones, y le ha dicho, pues, para el tiempo que le queda, pues, mejor que la, que la consienta Rafita. Digo, güey, todos, todos. No sé, yo estoy achacoseando, yo estoy enferma y todo, pero, no sé, llegó un señor así, bien sano y todo, y llegó de urgencias. ¿Qué le pasó? Infarto fulminante. Ay, Dios mío, amo su inocencia, 34 años, amo sus errores, 34 años. Es que, ¿cómo no quieren que no me burle de esta señora tan ignorante del tema? Ella que dice estar ahí en el mejor instituto de cardiología, Ignacio Chávez. Ella que dice tener un derrame pericárdico, ella que dice incluso que le hacen estos ecocardiogramas para saber si se llevó a cabo o está propensa a un paro, paro, perdón, cardiorespiratorio. ¿Cómo no burlarse? Dice que llegó a urgencias un señor que tuvo un infarto fulminante. Pues es que simplemente cuando este tipo de episodios suceden, ya no llegan a urgencias. El infarto fulminante, pues en sí, digamos que es un paro cardíaco, punto, que no llega a ser atendido o no tiene, mejor dicho, atención médica. Es tan rápido que no le da oportunidad al paciente a llegar, es rápido. Cuando sucede esto, bueno, incluso ahora cuando fue lo del bicho, 2019, 2020, que había personas que morían y llegaban en los carros a las clínicas, pues llegaban tal vez a urgencias. Ya con la persona fallecida, ya no los reciben, o sea, tiene que llegar a lo mejor ahí, pues no sé cuál es el protocolo, el forense, el MP, no sé qué protocolo a seguir es cuando llega una persona ya sin vida. Sin embargo, como les digo, ya no lo recibe como tal la clínica o el instituto o el hospital. Como por qué llevarían a una persona a urgencias y que estaba el muertito ahí en urgencias sentado esperando a que lo atendieran. ¿Cómo supo ya? Que era un infarto fulminante. De nuevo, las mentiras de esta señora, pues las mentiras y sobre todo la ignorancia, la dejan en ridículo. Pero yo ya he pasado por muchas cosas, muchas, muchas cosas, corazones, y ya mi cuerpo ya está como de güey, ya no me toques. Ahora entiendo por qué Rafita tampoco la toca, pues la quiere demasiado y la quiere con él varios años más, ¿verdad? Ya no me toques, ya ando sensible, ya, ya, ya estoy, ya, ya. Ya, ya no. Y sí, obviamente los médicos te dicen, tú a tu edad ya no puedes tener como que te andes fracturando, mija. Ni que te pienses que te vaya a dar la cosa que te andes ahí que operando de la, no sé, que te dé la apendicitis, güey. Ah, no manches, Dios me libre que nos dé un apendicitis, no solo, les digo pacientes extremos como, ¿para qué mencionar nombres? Ustedes saben, Sabil, Gaby, las que yo conozco, no sé, Rita, las pequeñas, los pequeños, este, no pueden tener así como que una operación súper huerta, así. Y además cuando uno ya está grande, de 20 para arriba ya estamos, cabrón. Les voy a dejar aquí la imagen de una muchacha que de hecho Janet conoce, se llama Gracie Valdez, lo digo con respeto, se desapareció de redes, la verdad es que no sé qué pasaría con ella. Veanla, ella es una persona de talla pequeña, tiene en el caso de su caja torácica, muy parecida a lo que, a como la tiene Janet, incluso podría decir que hasta más. Y bueno, ella es una chica, pues veanla, está tatuada, este, lleva una vida entre comillas normal, incluso tiene un pequeñito, el pequeñito también tiene cierta situación de salud. Sin embargo, este, pues eso no fue impedimento, o sea, el que esté grande, el que, pues no sé, tenga una condición para que no se pudiera desarrollar, este, bueno, como madre, no sé exactamente qué profesión tiene, este, pero, pues digamos que trabaja, la muchacha trabaja. Entonces, ¿por qué? Porque Janet las tira a todas, eh, o sea, principalmente a ella, pero la acabamos de escuchar, no, Gaby tampoco puede, no, Xavi tampoco. Todas las que tengan una, pues digamos, una condición, todas son inútiles, porque ella lo es, en automático todas lo deben de ser. Así como Janet, suelta, te está dando la pendicita, estábamos a operarte, ¿no? No. Janet, ya te rompiste un huesito, vamos a ponerte barritas o algo así en tu piecito, si te rompes el, 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 te rompes tu mandarina, ¿no? Engajos, no. Ah, mira, qué casualidad, pero te acabamos de escuchar decir que es inevitable que te van a operar, que necesitas a tu anestesiólogo, a tu internista, a tu cardiólogo, para que te hagan la extracción de la muela, entonces, ¿te pueden operar o no te pueden operar? Me regañaron mucho, y mucho, mucho, mucho mis cardiólogos, mi cardioneumo me regañó hasta más no poder, porque yo ni sabía que me seguía, y si bien se sabe de los burles, sabe del hate, sabe de cómo me tratan, pero eso no es importante, no es revelante cuando soy en mi condición, no es importante ni relevante hacerle caso a ese tipo de personas. Lo que a él le preocupó no era el hate, lo que le preocupó es de que no me exija tanto, ya sé que eres muy voluntariosa, sé que eres muy, muy positiva, pero no te arriesgues, tú tienes cirugía de columna, y sí, tienes tus fierritos, como dicen la gente, mala intencionada, pero te puedes lastimar, mija, te puedes lastimar. Ay, Dios mío, pues ya está de mija, la trata el cardioneumo, ahora, a mí me llama la atención en qué momento la vio, no me digan que sí, que el Instituto Ignacio Chávez le mandó a hablar también a un cardioneumólogo para que fuera a valorar a Janet en esta extracción molar, y es que, pues bueno, les voy a dejar aquí una captura de pantalla para que veamos el último día que asiste Janet al Instituto Ignacio Chávez en este año. Es el 14 de marzo del año 2023, este, y bueno, en esta ocasión, ahí dice, llegamos del hospital, gracias a Dios, recordemos que va una primera vez, que es el día 7 de marzo, este, fue nada más hacerse un ecocardiograma, solamente ecocardiograma al área de cardiología, o bueno, más bien la mandan del área de cardiología. Este, aquí les voy a dejar un directo que hace Janet, este, pues donde está con la extractora arrepentida, y escuchemos lo que dice. ¿Para qué quieren que yo vuelva a decir quién es mi cardiólogo ahora? ¿Para que hagan lo mismo con él? ¿Que no se preste? ¿Que no le atienda? ¿Que por qué cubre quién sabe qué tanto? De bajas unas, literal, ¿para qué? ¿No? Sin dejar atrás lo que dijo el lunes 26 de abril. Bueno, oxígeno, ¿alguien? Tengo escoliosis y tengo restricción torácica. ¿Qué dice aquí? Ah, caray, y la hipertensión pulmonar arterial grupo 3, ¿dónde la dejó? Pues, ¿qué no se supone que es por eso que debe de ir al Instituto Chávez, guiño, 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 a atenderse? Aquí ya la dejó a un lado completamente. Ahora, si aquí no está mencionando la hipertensión pulmonar, díganme como para qué va a ir con un cardioneumo o con un neumólogo. El neumólogo, perdón, pues es aquella persona que estudia los pulmones, básicamente sistema respiratorio, pues. Entonces, si Janet aquí lo está aceptando, no tiene restricción torácica, digo, perdón, no tiene hipertensión pulmonar. Lo que tiene es una restricción torácica, pues entonces no debería de estar yendo con un neumólogo, creo yo, y mucho menos cardioneumo. ¿A qué hora entonces se le acercó su cardioneumo o de dónde salió ese inventado cardioneumo que la regañó por hacer el siguiente TikTok? ¿Le quité el audio? Pues, ¿por qué? Para no perder tanto tiempo. Vean, por favor, cuándo sube Janet este TikTok, perdón, el 20 de marzo del año 2023. Ya dijimos que Janet acude al Instituto Ignacio Chávez la última vez, el 14 de marzo, a, bueno, tener esta cita de control sobre su derrame pericárdico. ¿A qué hora entonces le dijo el doctor o, bueno, su cardioneumo que la regañó? ¿A qué hora? Mira, si cuando ella asiste a su cita de control todavía no grababa este TikTok, y bueno, si lo tenía grabado todavía no lo publicaba. Te puedes lastimar y tú lo tomas a la ligera y la verdad no tienes que tomarlo a la ligera en ese tipo de caídas. Es muy grave para ti. Se te puede romper, luxar o hacer así esto. Sabes que tú no te puedes operar. No te ríes, por favor. Haz tus bailes, me gusta porque haces ejercicio, pero despacito. Con mucho cuidado, sobre todo. Insisto, un médico que la misma Janet dice que ya no le dan ese tipo de control ni que le están llevando, pues, esta escoliosis. No le están, perdón, revisando absolutamente nada en cuestión de sus huesitos apretaditos, su escoliosis. Sí fue escoliosis, mejor dicho. Este, y pues encima este médico que vayan ustedes a saber de dónde salió le dice que sí. Que a él le gusta que baile. Ay, Dios mío, pues yo no sé qué filias tendrá ese médico donde tiene agregada a sus pacientes y pues le gusta verlas bailar. Pues no sé, Rafita, ponte vivo porque en una de esas Janet vuelve a las andadas de, pues, que le anden dedicando esas canciones de lástima que seas ajena. Este, pero, pues bueno, qué profesional podría ser este médico donde, pues, ya la escuchamos. A él le gusta verla bailar y, sobre todo, dice que Janet tiene fierritos en su espalda, lo cual, pues, evidentemente no es cierto. Ahora, no lo digo yo, lo dice la propia radiografía de Janet. Qué triste, es que, bueno, triste y sobre todo qué poca vergüenza de esta mujer que siga todavía con el mismo argumento de que, pues, no, o sea, ellas mienten. Créanme a mí, corazones, porque, pues, yo tengo la verdad. La verdad la tengo yo en mis manos, yo tengo cómo comprobar. Aquí está lo que ella ha hecho público. No es como que nosotros le borremos los fierritos, los alambritos en su espalda. No existen simplemente. Y les digo qué triste, también en el caso de las seguidoras, porque ellas están conscientes. Las de Hueso Colorado, o sea, llámese una Connie, una, ¿cómo se llama la otra? Charo Muñoz, este Cris Rubio, esta Estrellita Salgado, Estrellita, Estrella Salgado o Frankie Chontalli, para acaso es lo mismo. Están conscientes. O sea, no creo que tengan un nivel intelectual tan bajo, tan pobre, que no se den cuenta que, evidentemente, Janet está mintiendo. Y, sin embargo, ahí están, quietecitas, calladitas. Y está bien, si ellas la consideran su amiga, si ellas quieren seguirla apoyando adelante. Era lo que les mencionaba en videos anteriores. Sin embargo, pues, estas personas son las que se encargan de llevarle más víctimas a Janet. Este, puedo entender que quieran ser empáticas con ella, como fue el caso de, bueno, la doctora María Psiquiatra, se los voy a dejar aquí, hizo una publicación hace poco, que la verdad me llamó mucho la atención. Y creo que tiene mucho que ver con esta empatía hacia Janet, se los voy a dejar aquí. Y es que, pues, es que aquí hay dos situaciones que me llaman, como les digo, la atención. Esto no es de hoy, aunque dice 53 minutos, es que me salieron recomendados. Este, y la verdad es que me llamó, como les digo, mucho la atención y le hice el screenshot. Pero esta publicación tiene como dos semanas, más o menos. La doctora María Psiquiatra publica esta imagen que dice, Fingir que no viste algo para que la otra persona no se siente incómoda, eso es un nivel de empatía que pocos conocen. O sea, si el hagas lo que hagas, o bueno, haga lo que haga, pues tú, tápate los ojos, volteate a otro lado, porque pues si no podemos herir la susceptibilidad. Sé empático y al llegar a este grado, tal vez, de empatía, este, pues, lo bien lo dice la publicación. Bueno, pocos van a saber qué es. Fíjense nada más lo que comenta la doctora María Psiquiatra. Feliz inicio de semana. Me gustó mucho este post, pero cuidado con la hiper empatía. Acuérdense que hiper es más allá de, hipo es por debajo de. Una persona, ya les había dicho, hipersexuada, que, que bueno, tiene la sexualidad. Es una olla express, se viste sexy y entonces les gusta andar tal vez de jacarandosa. Una persona hiposexuada, pues, es una persona que, pues, no, no le va a llamar tanto la atención este ámbito, ¿no? Entonces, pues, la doctora dice, cuidado con la hiper empatía. O sea, no puedes empatizar o no puedes voltear tanto. No puedes dejar de señalar. Si lo queremos ver de alguna manera, por muy empático que quiera ser, no puedes llegar a esos extremos de empatía. Una hiper empatía. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo bien práctico. Sobre todo, pues, ya saben, yo en mis aventuras, ya les voy a decir las patoaventuras, corrían, pues, aquellos ayeres, aquellos antaños, cuando estaba en prepa. Este, pues, sí, pues, obviamente tenía mi grupito de amigas, mi grupito de amigos. Este, y, pues, ya saben, generalmente cuando a uno le dan clases, pues, luego que les encargan trabajos en equipo, pues, tiende uno a hacer sus bolitas, ¿no? Con los mismos bancos, pues, los empezamos a mover para hacerlos en forma de círculo. En aquella ocasión, no me acuerdo en qué materia estábamos. El chiste es que nos encargan un trabajo, este, de, este, pues, para hacer en equipo, nos juntamos en bolita. Y había una amiga, una amiga que, ay, no, de verdad que, ¿cómo se me quedó grabada esa imagen? Porque esa amiga se empieza como que a tallar la nariz. Yo intuí desde ahí que como que algo le estaba pasando en la nariz, que le estaba generando cierta comezón. Bueno, fue tanta la insistencia para no verse tan obvia de meterse el dedo a la nariz, que empezó a juguetear con la nariz, la nariz. Hasta que se le salió el moquito, un moquito, pues, tampoco no tan escandaloso, pero, pues, iría esos moquitos pegajosos. Que por más que te lo quitas de un lugar a otro, nomás no se va. Bueno, éramos como seis, siete personas en el grupo que estábamos trabajando y seguíamos leyendo. Fue algo como que de o literatura o filosofía, porque me acuerdo que estábamos leyendo y estábamos como que debatiendo. Entonces, bueno, pues yo veía que se estaba ahí jugueteando y entonces como que ella sentía que por fin había salido a la luz el moquito y se volvía a frotar la nariz. Pues se lo cambiaba de lugar. Entonces, todos estábamos como que a la expectativa de que, bueno, ok, ya vimos que el moco está en la nariz, en la punta. Y la mayoría, por no decir todos, pues simplemente hacían como que no existía el moco. Entonces, sí, digo, en esa época no había como tal tanto bullying como ahorita de que la camarita, el videíto y jajaja. Pero, pues, digamos que éramos un poquito más respetuosos. Pues, obviamente, les digo, había muchachos también ahí, pues, obviamente ellos rojos de, pues, ay, qué pena. La muchacha seguía con esa incomodidad, este, se quitaba, les digo, se lo movía de una fosa nasal a la otra. Luego lo traía acá por el tabique. Y de esas veces que, pues, sí, a uno le da pena decirlo. Este, la muchacha se levanta, este, va con el maestro. El maestro también no le dice nada. Este, o sea, trajo paseando al moquito en todos lados, en todo el aula. Este, regresa, se sienta y, bueno, ya dice, oigan, pues, este, ahorita vengo, que voy al baño, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya regresa toda penada. Y nos dice, ay, qué mala onda, qué gachos, qué gachos son. Este, y, pues, ya la vimos que no traía el moco. Obviamente ella se fue a dar cuenta, hasta que estuvo en el baño, que todo ese tiempo, o sea, les digo, fueron, no sé, no les puedo decir que fueron horas, porque no lo fue. Pero sí fueron minutos que anduvo el moquito ahí, del tingo al tango en la nariz de la muchacha. Entonces nos decía, qué gachos, que no me dijeron, o sea, estoy haciendo el ridículo. Ahí fui con el profe, el profe se me quedaba viendo y, pues, me sentí incómoda, ya hasta que fui al baño y me vi. Este, a lo que voy es eso, o sea, sí, tal vez podamos ser empáticos en que, podemos hacer sentir mal a la persona si le decimos la verdad. Pero creo que yo, que al final del día, si no podemos hacernos así, como que no sabemos, porque pobrecito, este, va a llorar, se va a sentir mal. Pues no, evidentemente no, lejos de hacerle un bien, le terminamos haciendo un mal. Y me pueden decir, oye, Betty, pero pues un moco es un moco, o sea, no pasa nada, no afecta en sí. Bueno, pues sí, tal vez para nosotros, pues un moco pasa inadvertido porque, pues, no fuimos a la persona a la que se le pegó el moco. Claro que, bueno, no creo que haya nacido, no haya crecido, perdón, con un trauma, pero claro que para ella, pues, sí fue importante. Ahora, hay una película, a mí me gusta mucho, yo creo que es de mis favoritas, como si fuera la primera vez de Adam Sandler y Drew Barrymore. Bueno, pues es la historia de esta muchacha que ven aquí, que tiene un accidente automovilístico, razón por la cual pierde su memoria, pues, digamos que temporal. Es decir, cada que ella se duerme, es como si se reseteara, pues, su cassette y, pues, borra, digamos, el día anterior. De modo que, bueno, ella recuerda hasta después, no, antes del accidente es cuando recuerda. Entonces, por decir, la familia de ella, de la muchacha, que es nada más su papá y su hermano, lo que hacen es, pues, sí, hacen una hiper empatía hacia la muchacha porque, pues, pobrecita, en ese accidente perdió a su mamá, este, y, pues, aparte de todo, suficiente tiene con la enfermedad. Bueno, no es enfermedad, sino la condición, como les digo, haya hecho lo que haya hecho durante el día, al momento de dormirse, pues, pierde los recuerdos y, pues, se levanta, digamos, justo un día antes del accidente. Esto pasa todos los días. Como les digo, bueno, le toca al papá y al hermano, pues, digamos que cada noche que esta muchacha se duerme, bueno, tienen que ir a completar el shampoo, a lavar la ropa que trae, este, porque, pues, todo tiene que ser exactamente igual a esa fecha. O sea, tienen, por ejemplo, escondidos periódicos que mandaron a imprimir de la misma fecha para que la muchacha nunca se entere. Este, entonces, bueno, digamos que es un ambiente controlado el que maneja la familia, lo que les digo, el papá y el hermano, hasta que llega y cena, pues, este chico, Adam Sandler. Bueno, el chico se enamora de la muchacha, este, y, pues, bueno, el primer día, pues, queda maravillado, al segundo día que se encuentran, pues, obviamente la muchacha ya no lo tiene registrado, ya no se acuerda de él. Este, va, la busca hasta su casa y, bueno, ahí es que se da cuenta que, pues, la muchacha en sí tiene este problema que no recuerda. Pero, pues, el muchacho está enamorado, entonces, él se propone todos los días enamorar a la muchacha. O sea, cada día que pasa tiene que encontrar ella un, el, perdón, una situación ideal para, pues, digamos, tener cierta conversación con la muchacha. Pasado el tiempo, pues, él dice, oigan, le dice a la familia, oigan, pues, es que no creen ustedes que, que ella, o sea, que la muchacha, cuando se llega a enterar que, pues, está viviendo en una mentira, pues, en sí es más el daño que se le hace a que no se le diga desde un principio, o sea, desde que empieza el día, pues, ¿sabes qué pasó? Esto, esto, esto y esto. Y, bueno, lo que hacen el muchacho, una vez que los, que el papá y el hermano aceptan, pues, es desde que se levanta, bueno, le hace un, pues, un tipo diario de lo que pasó durante todo este tiempo que, pues, ella no recuerda. Le explican que, pues, sí, tiene, pues, dañado esta memoria a corto plazo, que, pues, han sucedido, como les digo, más cosas. Que, pues, tiene novio, que su papá, que su hermano, que su mamá falleció, que tuvo el accidente, etcétera, etcétera. Claro, es una impresión que tiene la muchacha todos los días, pues, obviamente, le va a, pues, a doler la noticia. Sin embargo, bueno, pues, conforme pase el día, ya consiente la muchacha, pues, obviamente, digamos que vive la vida, pues, ¿cómo les diré? Una nueva, se atreve a hacer situaciones que no tenía contemplado un día anterior. O sea, recordemos que esta muchacha, pues, en sí, ella hace todos los días, venía haciendo lo que un día antes había planificado. Entonces, al hacer el muchacho este diario o este noticiero informativo hacia ella, de todo lo que se ha venido realizando, incluso quién fue presidente y quién no fue presidente, toda esta serie de cosas, bueno, le da pie a la muchacha para que mejore, para que se siga superando. Y, bueno, con esto, pues, obviamente, ya no tienen que lavarle la misma ropa, ya no tienen que seguir imprimiendo periódicos del mismo día, etcétera, etcétera. Esta creo que es una buena reflexión en ese sentido. Muchas veces nosotros somos empáticos, hiper empáticos, como dice la doctora María Psiquiatra, pensando que les hacemos un bien. En este caso, como les digo, el papá y el hermano, pues, obviamente lo están haciendo porque la aman, porque siente la empatía, porque, pues, pobrecita ella con su enfermedad. Sin embargo, pues, a largo plazo, lejos de hacerles un beneficio, pues, en sí se les está dañando. Y creo que tiene mucho que ver con Janet en este sentido y sus seguidoras y su mamá y, bueno, las personas que de alguna manera la justifican. Sí, o sea, hay que tener empatía, claro, pero no podemos llegar a tener una empatía tal de girarnos. En este caso, como les digo, volviendo ahora sí al tema de Janet, pues, las seguidoras siguen justificando y, bueno, que nos encontramos que aunque hoy por hoy Janet sigue negando y sigue, bueno, sigue negando que nosotros tenemos la razón, pero sobre todo ella sigue afirmando que tiene fierritos en su espalda, lo cual evidentemente no es cierto. Otra vez, llegando al directo que estamos analizando, ella dice que su doctor le dijo, no, pues, es que tú sí tienes fierritos en tu espalda. Les decía, yo no dudo, o sea, dudo como tal el médico cardioneumo le haya dicho eso, cuando evidentemente no es así. Sí, pero vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a suponer que sí la quieren tanto que hasta el médico, pues, digamos que aplica esta hiper empatía hacia Janet. ¿Qué? ¿Qué de positivo traería esto a la vida de Janet? O sea, el decir, pobrecita, está loquita, déjela que siga pensando eso. ¿Qué beneficios le podría traer como tal? Que se pueda seguir justificando para que siga lucrando, para que siga engañando a las personas. Además, sí, yo puedo entender que tengas un poquito de empatía, tal vez, y de hacerte como que no ves ciertas situaciones, pero en este caso en específico, en el caso del moquito, creo yo que no, no podemos aplicar esa empatía total al grado de, como les digo, cegarnos ante las realidades. Mucho cuidado. No te malborotes, dice. Con mucho, mucho cuidado. Sí me regañó él, sobre todo el neumólogo me regañó. Y sí, cierto. Esos ojitos se miran cansaditos. Trata de descansar, hermosa. Gracias. Gracias, Zota, que se me vaya pasando el efecto. Ay, Diosito. Insisto, con un dolor molar, te vas a poner así el puño en el lado justo donde tienes la molestia. Y es que, fíjense, hoy fecha 27 de abril del año 2023, estamos a 7.26 de la noche. Ando ya casi en las últimas. Justo ahorita está Janet en directo, por ahí hablando con la señora Paula. No ha salido, Rafita, colagenito bebé. Y bueno, ¿por qué no ha salido ante cámaras? Pues porque él sí anda enfermo. O bueno, trae estas molestias de las molas del juicio. Incluso a él sí se le infectó por ahí en el directo que justo está haciendo. Pues yo creo que no se los voy a agregar porque todavía no termina. Ha estado Janet castigada, razón por la cual lo sigo exhortando a que sigamos reportando su página. Asistamos a los magnos eventos que nos está organizando Josefa, López Josefa, en ir a darle mucho cariñito. Aunque diga Janet que no es cariño, claro que es cariño. Eso es empatía. Entonces, pues bueno, ¿por qué no ha salido Rafita colagenito bebé? Pues porque anda enfermo de las muelas. Incluso ahorita estaba escuchando que no puede, o sea, no puede comer picante la sopa. O sea, que le quieren dar hasta sopa, pasta, porque pues no puede comer alimentos todavía muy, pues digamos que duro, se podría decir. Este, y pues ahí sí le creo, sí le creo que esté enfermo. Este, por ahí ya se le veía hace días medio, pues medio bajonear el hombre. Salió, de hecho, en el directo anterior a este que está haciendo en este momento. Este, por ahí se le vio en la parte de atrás de Janet cuando, pues se puso, vayan ustedes a saber qué hizo esta señora que se le metió el chamuco. A esta sí, se puso a bailar, se puso a hacer sus ridiculeces para variar. Este, sí, claro, consiguió, pues lo que quería, que eran vistas. Este, pero, pues ahí salió Rafita colagenito bebé. Y bueno, a palabras de la propia Janet, pues ella dice que está muy inflamado de la cara. O bueno, me imagino que de los cachetes, pues, donde trae este, pues esta dolencia, esta molestia. Con lo que me lleva a pensar que tal vez de aquí Janet tomó la idea de que, pues, híjole, me duele mi boca, me duele mi boca. Necesito ir al dentista. Y es que, como les digo, pues simplemente obsérvenla en este directo, que se supone que era en días recientes donde ella no toleraba el dolor. Pues yo la veo como cualquier persona, a pesar que dice que el dolor y que todavía le punza. Yo vuelvo a lo mismo, una persona que de verdad está enferma, que de verdad está sintiendo esta molestia, en especial con, pues, con muelas como tal. Este, bueno, no muelas cualquier, cualquier molar, cualquier que es canino o incisivos. Y ahora sí consulta el nombre de los dientes de enfrente. Se llaman incisivos. Bueno, te van a generar muchísima molestia. No quieres hablar, no quieres comer. Decía Janet en alguna vez, enfermo que come y mea que el diablo se la crea. Pues la están viendo, estuvo comiendo, estuvo comiendo incluso hasta bolillo duro. Entonces, pues ustedes dirán si realmente estuvo enferma o si, pues, estuvo viendo durante días que Rafita Colagenito Bebé se empezó a quejar de, pues, que le dolía alguna muela. Este, incluso pudo haber dejado hasta de comer, porque les digo que sí, sí es importante la molestia que luego dan por ahí, este, los molares, las muelas del juicio. Yo, probablemente, como les digo, incluso pudo haber dejado de comer y, pues, ha de haber dicho, Janet, de aquí soy, porque, pues, tú, Rafita, no me vas a venir a quitar a mí la atención. Pues, claro que estoy yo primero y si a ti te duele una muela, a mí me duelen tres. ¿Cómo la ves?